Suscríbete para más noticias. Para hacer referencia a un debate suscitado entre miembros y dirigentes del PLD, Dominguez Brito consideró que en momentos como los actuales es que debemos llenarnos de coraje y valor, obteniendo en muchos de ellos los mejores resultados y haciendo grandes transformaciones. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.